Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a encontrar el espacio nulo de una matriz y los invito a visitar mi página web www.millermatematicas.com.co El ejercicio dice lo siguiente, encontrar el espacio nulo de la matriz A cuyos elementos son 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Veamos la solución, sea la matriz A que hemos enumerado anteriormente Entonces, el espacio nulo constará de todos los vectores x, sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 que cumplan las condiciones del núcleo de A, es decir, esos vectores x pertenecen a R4 donde la matriz multiplicada por el vector columna va a ser igual a 0 vector Es decir, yo tengo mi matriz A, la voy a multiplicar por el vector x y este va a ser igual a mi vector columna 0, 0, 0 Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Mi matriz A tiene dimensiones 3 por 4 3 filas por 4 columnas Mientras que mi vector columna es de 4 por 1 4 filas por 1 columna Eso significa que cuando nosotros multiplicamos vamos a encontrar un vector de la forma 3 por 1 3 filas por 1 columna Entonces, se multiplica y se construye un sistema de ecuaciones y nos queda La primera fila es 1, 1, 1, 1 y lo vamos a multiplicar por el vector columna Entonces, nos queda 1 por x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 igual a 0 Ahora tomamos la segunda fila y la multiplicamos por nuestro vector columna x Entonces, nos queda 1 por x sub 1 más 2 por x sub 2 más 3 por x sub 3 más 4 por x sub 4 igual a 0 también Y hacemos lo mismo con la última fila La multiplicamos por nuestro vector columna x y nos queda 4 por x sub 1 más 3 por x sub 2 más 2 por x sub 3 más x sub 4 igual a 0 Y hemos formado nosotros un sistema de ecuaciones lineales homogéneo Entonces, formamos una matriz aumentada donde tenemos 1, 1, 1, 1, 1 los coeficientes del sistema igualado a 0 1, 2, 3, 4 aumentado en 0 y 4, 3, 2, 1 aumentado en 0 Entonces, vamos a solucionar nuestro sistema de ecuaciones por eliminación gaussiana Eso significa que debemos convertir este 1 en un 0 porque ya tenemos nuestro primer 1 Para ello, entonces, multiplicamos por menos una vez la fila 1 le sumamos la fila 2 y reemplazamos en fila 2 Y nos queda Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0 Menos 1 por 1, menos 1 más 2, 1 Menos 1 por 1, menos 1 más 3, 2 Menos 1 por 1, menos 1 más 4 nos da 3 Menos 1 por 0, 0 más 0 nos da 0 Ahora debemos convertir este 4 en un 0 Para ello, multiplicamos por menos 4 veces la fila 1 le sumamos la fila 3 y reemplazamos en fila 3 Y nos queda Menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0 Menos 4 por 1, menos 4 más 3 nos da menos 1 Menos 4 por 1, menos 4 más 2 nos da menos 2 Menos 4 por 1, menos 4 más 1 nos da menos 3 Menos 4 por 0, 0 más 0 nos da 0 el resto de filas nos queda exactamente igual. Ahora, necesitamos convertir este menos 1 en un 0, porque ya tenemos este resultado con valor de 1. Y entonces para ello lo que hacemos es sumar la fila 2 más la fila 3 y reemplazar en fila 3. Entonces nos queda 0 más 0 nos da 0, 1 más 0, 2 menos 2 nos da 0, 3 menos 3 nos da 0, y 0 más 0 nos da 0. Y aquí tenemos los resultados. Eso significa que hemos encontrado un sistema con infinitas soluciones. Por tanto, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como nosotros tenemos una matriz aumentada de 1, 2 y 3 filas por 1, 2, 3, 4 y en este caso 5 columnas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de ubicar nuestras primeras variables lo más sencillas posibles. Es decir, vamos a tratar de dejar unas variables en términos de otra. Aquí no tenemos problema porque es x1, pero aquí tenemos dos 1. Entonces para esta segunda columna lo que nosotros vamos a hacer es convertir este 1 en un 0. Para ello entonces vamos a restar la fila 1 menos la fila 2 y reemplazamos en fila 1. Y nos queda 1 menos 0 nos da 1. 1 menos 1 nos da 0. 1 menos 2 nos da menos 1. 1 menos 3 nos da menos 2. Y 0 menos 0 nos da 0. Y aquí tenemos los resultados. Las otras dos filas van a quedar iguales. Eso significa lo siguiente. Esta primera fila lo que nosotros vamos a hacer es reemplazarla. Eso indica que tenemos x1 menos x3 menos 2x4 va a ser igual a 0. Y despejamos x1 en términos de las otras dos variables. Entonces nos queda x3 que está negativo pasa al otro lado positivo. 2x4 que está negativo pasa al otro lado positivo. y nos queda que x1 va a ser igual a x3 más 2x4. Ahora tomamos la segunda fila. En este caso x2 más 2x3 más 3x4 igual a 0. En este caso x1 vale 0. Y lo mismo despejamos x2 en términos de las otras dos variables. Y nos queda 2x3 que está positivo pasa al otro lado negativo. 3x a la 4 que está positivo pasa al otro lado negativo. Eso indica que x2 viene a ser igual a menos 2x3 menos 3x4. Eso significa que el vector cuyas componentes son x1 x2 x3 y x4 que pertenece a R4 se puede describir como una combinación lineal de x3 que pertenece a los reales y x4 que pertenece también a los reales. Recordemos que x3 y x4 se comportan como constantes. Eso indica que nosotros tenemos nuestro vector columna x1 x2 x3 y x4 y lo podemos suscribir como la combinación lineal de nuestros dos escalares por cada uno de sus vectores. Veamos como se hizo. x1 va a ser igual a x3 más 2x4 la componente x2 viene a ser igual a menos 2x3 menos 3x4 la componente de x3 viene a ser igual a ¿quién? a x3 por 1 más en este caso x4 valdría 0 y la componente y la componente de x4 viene a ser igual a 0 por x3 más la componente para x4 que vendría a ser 1. Por eso nosotros podemos escribir nuestro vector x como la suma de dos vectores multiplicados cada uno por un escalar. Por tanto nuestra matriz A multiplicada por el vector columna de x igualado a 0 es un espacio en uno del conjunto de estos dos vectores indicando que el núcleo de A es igual al kernel de A es igual al espacio vectorial generado. Eso significa que son nuestros dos vectores 1 menos 2 1 0 y 2 menos 3 0 1. Este es un espacio bidimensional de R4. Es importante resaltar que después de realizar el sistema de ecuaciones y llegar a la matriz escalonada de A nos queda. Empezamos. La matriz de A hicimos todo el procedimiento y llegamos a la matriz escalonada de A. Si nosotros hubiésemos multiplicado la matriz de A por x nos da igual a 0 y ahí hubiéramos encontrado el núcleo de A. Pero nosotros lo hicimos desde la matriz escalonada de A multiplicamos por x e igualamos a 0 eso significa que encontramos el núcleo también de la matriz escalonada de A. Por tanto si nosotros encontramos el núcleo de la matriz escalonada de A es exactamente lo mismo que si hubiéramos encontrado el núcleo de A. esto es Miller Matemáticas estudia porque la matemática no se aprende viendo se aprende haciendo si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas chau chau a mi canal a mi canal y te invito a mi canal y te invito a mi canal